muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la administradora de subsidios sociales ades informó a las personas que son beneficiarias de los programas incentivos a la asistencia escolar y la e aprende bono escolar estudiando progreso vi avanza incentivo a la policía preventiva programa incentivo a listados a la almada y programa de protección a la vejez en pobreza extrema provee fondo correspondiente al mes de octubre que están disponibles ya los fondos desde este martes 2 de noviembre del 2021 gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias